Música Heroísmo, punto honor deportivo, cooperativismo, cultura y trabajo, este es el legado y herencia que recorre por nuestra sangre, responsabilidad que adquirimos con el paso de los años y que hoy nos convoca a fortalecer ese espíritu que hizo de los tulcaneños y carchenses, gente amable y hospitalaria. Música Desde noviembre de 1981 el monumento al civismo se ha convertido en un emblema de Tulcán y la provincia. A nuestros carchenses de antes eran los hombres más francos, más sinceros, más honestos y más varones que supieron realmente hacer honor a su tierra. Música Fue hace tres décadas cuando don Julio César Robles Castillo, en calidad de prefecto del Carchi, realizó esta obra que hoy recuperó su vida gracias a la gestión y visión del alcalde Julio César Robles. Y para mí en lo personal una emoción inmensa de darle a mi ciudad este espacio y de recordar una obra importante que mi padre tuvo la posibilidad de ejecutar. Hay tantos recuerdos que cabalmente me hicieron llorar. Música Su impresionante juego de luces presenta las virtudes propias de los carchenses como son el trabajo, deporte, cooperativismo, heroísmo y cultura. La mayor parte de turistas, especialmente de Colombia, siempre dicen el obelisco es muy bonito, pero faltaba siempre darle un toque. Junto a este cúmulo de altruismo, sus multicolores piletas refrescan la imagen del turista que encantado a su paso, se enamora de Tulcán a primera vista. Esto es un monumento que representa a los tulcaneños, entonces esta es una obra magnífica. Así, las veladas tulcaneñas se engalanan de vida y brindan un espectáculo que por siempre recordará la rebeldía, coraje y punto honor de los hijos de esta tierra. Linda tierra que brinda en todo el Ecuador, es la propia familia, el carchín con amor. El ingeniero Julio César Robles Guevara, joven visionario que impulsa y trabaja en la idea de hacer de Tulcán un cantón mágico, dinámico y moderno.